¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Cyberpunk 2077. Vamos aquí ya al juego y a ver qué nos depara hoy. Lo de la ballena otra vez. Vamos a darle a continuar, que no me interesa. Vale, ponte el traje. Vale, había terminado de hacer una misión secundaria. Vale, y me tengo que hacer la misión del otro. Espera, ¿me están llamando? Vamos a curarnos. Y nivel 2, tengo dos puntos de ventaja disponibles. A ver, tengo dos, 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 dos. Maratoniano, perro de guerra. A ver, vamos a poner alguno de aniquilación, ¿no? Algo de esto, de matón callejero. Aumenta el 30% de daño de ataques de combo con armas contundentes. Aumenta el 30% de daño de ataques potentes con armas contundentes. Regenera un 3% durante dos segundos. Todos los ataques de armas contundentes tienen... Vale. Reduce el 25% del consumo de aguante de los ataques con armas contundentes. Y esto, de blindaje de bloqueo con... Vale. Vamos a poner esto, que de cara a la misión del otro, pues me vendrá bastante bien. Tuturum. Esto, lo de las armas tengo que investigarlo, ¿vale? Y, 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 inventario. Tengo el traje especial este, que me lo tengo que poner para la misión, pero ahora mismo no me interesa. Y, y, tengo algo nuevo aquí. A ver, por ahora no me voy a cambiar nada. Hombre, aunque el subfusiles está bastante chido. Y, a ver, diario. A ver, es que me está reflejando aquí. No me mola nada. Ahí. Me pongo esta luz y listo. Esto, ¿qué? Págale a Víctor. Pero no tengo pasta. Nacidos para dominar Kabuki. No te penses mucho, tienes que derrotar al campeón de Kabuki. Sabes que lo que hay en juego... Conoces el sitio... Ahora mueve el culo... Venga, vamos a hacer esto. ¿Vale? Y luego ya hacemos la principal. Hay que, hay que hacerlo todo, tío. No hay que centrarse... Que así también puedo ir mejorando... Aquí había algo para coger. Hombre, lo invento yo. No, era para hablar con este tío. A ver, por aquí... ¿Por qué yo? ¿Me raya? Matona, ¿eh? Pues vamos a hacerle... Un ping. Eh... BD... 1C... BD... 55. Mira, eso me ayuda... A ir mejorando. Vale. Ya los tengo ahí... Para otro. Hay que tener cuidado al cruzar... No vaya a ser que nos pillen... Eh... Transferencia hecha. Genial. La verdad es que... Molaría cambiar el zoom del mapa, tío. En algunos puntos. ¿Mato a estos o qué? BD... No puedo. BD tenía que haber seleccionado otro. E9... No puedo. Fallo. No, mierda. Me mata. Nunca me acuerdo, tío. No sé si... Se me ha guardado en algún punto. Me meto ahí en peleas a lo tonto. Pero a veces... Mola. Aquí es donde me metí... No, verdad. Aquí. Cogí esto de aquí. Aquí. A ver, voy a un momento inventario... Porque las granaditas... Estas son cegadoras. Y quiero que... Hacer daño. Así que... Si me voy a enfrentar a esos... A ver... A ver... BD... BD... Y luego BD... Y luego BD... Y luego 55... Instalado. Y ahora me falta... El 1C... Invadiendo. Contagio. Insuficiente. Insuficiente. Ese puto cobarde ha venido a por mí. No, no quiero llamar. Fuera. No. Y... No. ¿Te dan puntos por esconder los cuerpos? ¿O algo? Ah, mira Aumenté el sigilo por hacer lo de tal Tampoco es que haya sido muy sigiloso Pero Tranquilo, eh No hay nada más aquí Para coger, ¿no? No hay nada más aquí Pero si está dentro Cerrado, aquí no puedo Venga, vamos a seguir Sin arma Vale, manteniendo pulsado ¿No me dejes hablar contigo? ¿Puedo hablar con Apoli? No me dejes hablar con Apoli Vale, tengo que ir ahí arriba Tengo que subir ahí arriba Y como he llegado, tío A ver, vamos a ir por aquí Nuevo objeto recibido No sé por qué me han hecho esa transferencia Pistolas, punto de experiencia Reputación ¿Qué? No sé con Oh No sé si ¿Qué me parece? ¿Cómo no? Sabía que diría eso He venido a luchar ¿Quién de los dos es mi rival? Yo No pensé que lucharíais en plan relecos Pero bueno ¿A quién zurro primero? Nada Que no te enteras. Este cuerpo y ese son la misma persona. ¿Entonces qué? ¿Estoy viendo doble? Antes éramos gemelos, como te habrás imaginado. Nuestros lazos eran muy estrechos, pero queríamos estrecharlo aún más. Así que nos instalaron sincros de ondas cerebrales. Y ahora, bueno, somos el mismo, dividido en dos. Mis cuerpos lo hacen todo mundo. Todo. No tengo dos mil, creo. No puedo. ¡Y! Ah, y si aparece un tercero, también puedo darle lo suyo. Desde luego, te lo tienes muy creído. A ver lo que te dura cuando pierden las tozas. Bueno, ¿empezamos ya? A ver, primero este. ¿Me puedo currarla mientras lucho? No, no me puedo curar. Ah, dos cabezas más que uno. Cuatro puños mejores que dos. Puedes volver a intentarlo. No te has acojonado. Buah, pero pierdo... Ah, y si aparece un tercero, también puedo darle lo suyo. Desde luego, te lo tienes muy creído. A ver lo que te dura cuando empiecen las tozas. Bueno, ¿empezamos ya? A ver, ¿qué sabéis hacer? Va a ser complicado, ¿eh? No tengo suficiente... Es que tampoco veo cuánta vida les queda, ¿no? Nada, ya me... Ya me tienen fundido. Dos cabezas son más que una. Cuatro puños mejores que dos. Nada, paso. En otro momento. En otro momento, en otro momento. Tengo que mejorar esto. Antes de tal. Vale. El trabajito que significa encargos. Vecinos problemáticos. Vamos a ver este. Tuturú. Tengo un apartamento en el bloque de Kabuki. Lo sabe poca gente. Vale. Igual está cerca y todo. No, por aquí es muy arriesgado. Vamos a ver por aquí. No hay nada aquí que coger. Es la leche. ¡Lárgate! Ah, sí me tomó, sí. No hay nada más. Experienzo a todos los 16 nuevos trabajos de Chromanticor y... ¡Meg, sed, up! ¿Quieres morir hoy? Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. ¡Qué guapo! Mira qué bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Máquina! Pero no tienes nada, eh, guay. ¡Qué perro! ¡Hola! 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 ¡Máquina! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Más! Arázate las máquinas Vale, pues manejo Vale Tranquilos Vamos a ponernos sin arma A ver, me pongo el traje Que me corresponde Y ya está Vamos al de la main Buah, 700 metros Vamos andando Porque nunca se sabe No, no, no Mierda, coño A ver, me dejas pasar Pues es Guay Ok, 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 ok Estos sedis eran para largarnos de aquí Venga Me están disparando Me están disparando a mí Pedir refuerzos, joder Pedir refuerzos, joder Y coger cosas Y no me atacan Pues oye Pues espectacular Yo no me voy a quejar Me pone como que estoy en combate Necesito balas Necesito balas Vamos a recargar De camino Que nunca se sabe Trata recargar Perfecto Me subo Y aquí ¿Quién es este? Qué elegante Que elegante Se ha puesto el de aquí También Bienvenidos a bordo Del servicio de la main Con de la main Deje todos sus problemas En la puerta Órale, cabrón Eso es lo que voy a hacer No veo motivos Para emplear expresiones Malsonantes Ah, sí ¿Y aquella vez Que quise contratarte Para la despedida De soltero De mi primo? Por desgracia No aceptamos Ese tipo de contratos Lo estuve ahorrando Durante tres meses Eso ya es agua pasada Marcha de él Antes de emprender El trayecto Debo verificar Las identidades De todos los clientes Conecten sus enlaces Personales Por favor Conectado Gracias Paquete Excelsior Activado Excelsior Esto cada vez es mejor Qué bien Tantas ansias Espérate Mira esto Céleme Inicia el modo combate Discúlpeme Pero no parece Que se encuentre En peligro inminente Ah Pues doy ya Puedes arrasar A un ejército De ninjas de Arasaka Si es necesario Modo de combate Ese modo de combate ¿Es legal? Por supuesto que sí La segunda enmienda Lo respalda Mientras permanezcan A bordo Tienen pleno derecho A aportarme Y utilizarme El Excelsior ¿Qué más incluye? Cobertura de salud Completa Incluidos transporte Y eliminación De los restos mortales Del cliente En caso de fallecimiento A bordo Dex no escatima Al menos tenemos idea De dónde terminarás Un 65% Excelsior Así es como quiero pasar A las ligas mayores ¿Eso es lo único Que te importa? ¿Ah? ¿Tan barato Le has salido a Dex? ¿Un traje Y una limusina? No sé, Jack Parece que estás perdiendo Tus nervios de acero Ah Pues a mí me parece Que eres tú Quien tiene un problema Te necesito Espabilado Y centrado en el curro Hay un trabajo que hacer Nunca estuve más centrado En toda puta En toda puta En toda mi vida La paz En la guerra En nuestro destino No pienso regresar A ver ¿Qué nos encontramos? ¿Eh? ¿Cómo va todo? Como limpiarse con una lija Nos queda ya poco Para llegar al hotel Escucha He montado una línea directa Para guiaros en el Compeki V Llama a Jack A ver si tenemos incro Más vale prevenir ¿Y bien? No hay interferencia Di algo Los mayores agravios Se hacen por no satisfacer Las necesidades ¿De qué? Aristóteles ¿Esos que me recibes? Sí Ya te escucho Pero de ahí entender Lo que dijiste Aunque parecía interesante ¿Por qué no le das una vuelta E intentas pillarlo? ¿Y tú, Uber? Joder Qué pena no tener esos puntos Perfecto Vale La tech chuta Será mejor que sí Seguimos en contacto Gracias por elegir Los servicios de Dela May Y mucha suerte Esperaré a que regresen Aquí mismo Vale Madre Ya estamos Esos que tenemos en combate Después en carrera Ah, es verdad Esto es todo sigilo Estamos delante Recuerda La reserva está a tu nombre Ramón Habéis venido a reuniros Con Haji Medaki Repre de Tec Militar Los documentos son Para el Cabeza Plata Bienvenidos al Fernández Montes Déjamelo a mí Bienvenidos al Con Pekki Plaza Por favor Pasen en fila india Sí, como digo Espere Detecto algo ¿Pueden decirme Por qué han traído Equipo Militar A las instalaciones Del Con Pekki Plaza? Somos traficantes De armas Ah, disculpe Ah, has venido A ver a Taki-san ¿Correcto? Por favor Acepte mis disculpas Por la confusión Solo será un momento Señor Adelante Saludos y bienvenidos Al Con Pekki Plaza Tenemos una reserva Por supuesto Un momento Por favor La reserva está A nombre de Victorino Habitación doble Una noche ¿Correcto? Exacto Perfecto Procederé A notificar De su llegada A Taki-san Mierda Eso no mola No forma parte del plan Entreténla V que pare Eso no será necesario Iremos a refrescarnos Primero Se lo notificamos Nosotros Pero Taki-san Los espera ¿No? Señorita Tiene idea De acuerdo ¿Ahora día? ¿Ahora viajamos? Dieciocho horas Desde Nueva Barcelona Yo no me trazo a esta aquí Porque un chino El psicópata Te inicio Volta a pedazos ¡Oh, qué pesadilla! Por supuesto, la izquierda. Se alojarán en la ciudad de la Piazla Zulí en la planta 42. ¡Ah, una pequeña forma de armas! Por favor, validen su chip, ese y ese. ¡Es un honor, Harry! Todo parece en orden. Les deseo una agradable herencia. Gracias. Mejor nos vamos. ¿Mueva a Barcelona? ¿En serio? Relatiza impromisa. ¿Qué opinas, Harry? ¿No es grande? ¿Cómo no? No hace falta eso, Jack. Para. Uh, ahí donde la música igual está llano. Ha sido muy fuerte. Son muñecas de primera calidad. No recuerdo para nada. No pasa nada si echamos un ojo dentro. Es opcional, así que lo voy a hacer. Y cuando digo que van a rodar cabezas, no es el sentido figurado, coño. Ya ha venido bastante, ¿no creen? Está incomodando a los demás hiliércitos. Esto también va con ellos. Nos dará por culo a todos. Te digo que quieras. Tenía que ser ella. Esto es conocido, ¿no? Esto es conocido, ¿no? Esto es conocido, ¿no? ¿Te has perdido? ¿Te has perdido? ¿Un bosco? ¿Un manet? ¿Dos miniaturas de base? ¿Cuántos bugs, chaval? A ver, vamos a darle a inventario. No, a inventario no. A mochila. Y vamos a bebernos un refresquito. Venga. ¿Reduce la velocidad de movimiento? No. Aplica estado hidratado al 10%. Usar. Usado. Turum, turum. Ah, ¿que voy agachado o qué? Qué guapo, chaval. No. No. Aplicao. Gul. No. 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 Qué guay, qué guay, qué guay, tío. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. No puedo escanear nada, este es algo, nada. ¿Qué guay, qué guay? Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Parece sencilla. La sencillez en ocasiones es difícil de dominar. Marco Aurelio Aristóteles, ¿a quién le toca? A una servidora, esa es mía. ¿Dónde está el juego? Activa el escáner y echa un ojo. Ahí lo llegas, gracias. Bien, Jackie, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, güey. Están más operativos. 100% de batería. Mierda, la chingadera, tanto no. ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual. V, coge el pinche de control de Jackie. Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot. ¿La vigilancia cubre todo el hotel? Hasta las habitaciones en las suites. ¿A los huéspedes les da igual? Te sorprendería a lo que renuncia la gente por sentirse segura. Por suerte, Yorinobu es una excepción. El ático está a oscuras, no hay seguridad del hotel. ¿Por qué yo? ¿Por qué lo tengo que conectar? Yo no gozo de barra libre con Vic. Tengo un firmware más viejo que Macosalén. Ándale, bro. No tengo tu tiempo. Toma. Ah, ya va. Te estoy conectando a la vista de cámara. Puede que te desorientes un poco, pero tranqui. Vale, tengo visión clara. No puedo. Saculizar el acceso a la gente. Parece que se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas. No se trata de dinero. Es época de elecciones. ¿Cómo me hagan a ver? ¿Cómo? La gente irá diciendo que he perdido el control de Watson, de mi distrito. Una semana, es todo lo que prometemos. Lo intentaré. Es todo lo que puedo prometerle yo. Está bien. No se trata de no peor de la blender. No se trata de Dios. No se trata de la palabra. Ese es todo lo que me hagan a ver. Bueno, pues lo intentaré usarlo. No se trata de eso. No se trata de eso. Ok, cabeza plana adentro Conectándote a la siguiente cámara ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió a la camarera de pie que lo encontró Con una nota, perdón por el desorden No había sangre por todas partes Tengo un problema ¿Y ahora qué? Camarena de piso delante ¿Hay que distraerlo? Veamos qué hay en la sombra Vale, allá voy ¿Qué me dices del aire? Te digo, sigue buscando El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad de aire Genial, sí, conecta ahí el cabeza plana Los tíos como él siempre están solteros Llevará trajes caros Pero en el fondo es un macar Siempre pensando en montarse el mundo Yo sí me lo hago Qué guapo, tía Cariño, dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas Cariño, ha pasado algo con el ferrario Eh, ah, ha funcionado Madre mía ¿Tienes idea de lo que cuestan estas cosas? No te pares, no es momento de elogios Vale No te pares, no te pares Vale. Ok. Quiero ver antes si hay algo. Va a haber algo. Va a haber algo aquí. Esto me da mal rollo. Parece que tiene problemas. Mierda. Tiene que hacer otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Vale. Ahí está. Tranquilo. Buena idea. Injertaré un demonoide en tu espacio. Recuerda. La que tienes que conectar al cabeza plana a la... Ok. Enviado. Es todo tuyo. Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero. El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Ahora. Cambia a la otra cámara. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Tengo esto para distraer al enemigo. ¡Uf! ¡Dios mío! Adoro estos baemorphs. Cabeza plana se queda, ¿no? Para echar un ojo al residente, sí. Entrando en la red principal del Compeki. Tú continúa y desconecta. Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco mareado, nada más. Bo, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Vaj? Sí, sí, estoy aquí. Hoy, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante sui. Gracias. Eso haré. Tú bien, tú relajate, ¿sí? Descansa. Unas horas después. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué no dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del banditir. No es nada nuevo, no sé. Solo me puse a pensar. Es que, piénsame, tú tienes todo, ¿no? Edis, educación, con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche paramonuclear. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla, lo tragones de acero o algo así. Abandonas a tu familia, te chipeas redskin y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? Ah, que le den por culo. ¿Qué coño me importan a mí ese capullo y sus fantasías de busca vidas? De seguro fue un chiste. Soy Yorinobu Arasaka. ¿Les gustaría unirse a mi pandilla? Un chuparsante protegido por un acorbo. Y el nombre también, los pinches dragones de acero. ¡Ja, ja, ja! La fantasía de un aspirante amatón. Se aburrió de ser rico y luego de hacerse el machote. Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestibulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto. Y es el espectáculo. ¿Está cerrado o no está cerrado? Tres horas y media. Pues... Sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Se me escapó, ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. ¿Qué? A ver, vamos a tomarnos un algo Que aquí se viene Aquí, vamos a ver Un cafecito Ahí Madre mía Ahí, bajo el suelo Busca un interruptor Listo A nuestro movión Desde aquí, un vez Surinoku nos ha dejado un regalo de despedida No puedo entrar aquí Mira Que lagartija tan rara ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace y ya dos ricos Voy Te toca, ¿verdad? Un segundo Ah, esto no me gusta ¿Cuánto falta a ti? Mierda, Yorinobu va hacia el ático Ya, la chingada Ábrela Ya casi está Hecho Cojonudo A ver, déjame ver ¿Relique intacto? Debilidad Del mío chip Al cien por ciento Yo creo que sí Bien Vámonos Joder, demasiado tarde Yorinobu va a entrar Escoteos ¿Dónde? En la columna grande ¿Es en serio? Sí Dentro Ya Estamos dentro Pero eso no resuelve el problema Sé que aún tenemos un puto problema Déjame un sec, ¿vale? ¿Ese? ¿Ese es el despacho? ¿Su gorila? Veo Una leyenda de la cien Y una vieja ¿Cuál es el dedo? Debil contra la electricidad ¿Están en el helicóptero y vienen hacia aquí? ¿De qué carajos está la platona? ¿Quién viene? No, no me jodas Esto no puede estar pasando Saburo Arasaka Calla No creo que esto esté insonorizado No, no me jodas No, no me jodas No, 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 no No hay nada que probar. Es mi hermano. ¿Puedo recuperarlo? Me voy. Ven. Muy poco. Pues sí. Podría habernos descubierto. Sí. Ahora cállate. Es increíble. Saburo Arasaka. ¿No se que la pensé en ti nunca? No se que la pensé en ti nunca. No. 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 ¿Sususususus? No. Se lo carga ¿no? No se como... ¿Y tú qué miras? Tiene un problema en la piel este señor ¿Y tú qué miras? ¡No te pierdas tu hermano! ¡No te pierdas tu hermano! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Dale! ¡No hay nadie que le digo! Claro, la muerte no te la puedes perdonar Se lo carga con la mano pero que has hecho pinche huevon me pone que esta muerto vaya pedazo de hombros tiene este tío me pone que esta muerto me pone que esta muerto y ahora como coño salimos nosotros de aquí por arriba supongo que coño acaba de pasar ahí yorinobu se ha cargado a saburo que sabéis que significa que se va a petar de seguras en un segundo ay dios mio estamos jodidos yorinobu no tenemos un sec joder vale tengo algo la ventana ya acá esta muerto hasta decirte os la abro deberíais ver una escalera escalera ah joder no 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 ahora no me ha obligado que poca madre perdimos a ti joder la puta primera división contento ya aquí no puedes no veas para abajo si está muy piche alto madres son de trauma si vienen por seguro llegan un poco tarde espero que no los hayan visto chica mamala si te he intentado tu hijo de pie chica mamala wow 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 vaya 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 leñazo venga levanta ¡Ay, cabrón! Por poco. ¡El Relic! ¡Puta madre! ¡Esto no se ve nada bien! ¿Cómo está el biochip? ¡No sé! ¡Receptáculo despresurizado! ¡Integrina del biochip al 94%! ¡Sigue bajando, carajo! ¡Llava! ¡Aparque! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! ¡V! El Compeque sale en todas las noticias. ¿Qué coño pasa ahí? ¡Tenemos un problema! ¡El criomaletín está dañado! ¡Integrina del biochip al Jackie! ¡No venta! ¡86%! ¡86%! ¡Mierda! ¡Vale, escúchame! Solo hay una cosa que podáis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el Relic al puerto neuronal. ¿Qué cojones me estás diciendo? El Relic no puede estar aislado. Hay que alojarlo en un entorno seguro. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Relic no puede estar aislado en un entorno seguro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé. Creo que sí. No siento nada. Al volver, sacamos el Relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Pero primero, tenéis que largaros de allí, joder. ¡En eso estamos! ¿Estamos? Vel... Estamos cerca. Ponte abusado, ¿entendiste? Desde luego, señor Wells. Más malo que sí. Tenemos que llegar, señor. Como sea, solo así llegaremos a la cochera. Y tiene que ser en chingar. Ahora sí. ¡Chingún! Ahora largarlos de aquí. Atención, se ha iniciado un código rojo en el libro. ¿Estás asegurando la planta? Despejalo. Por favor, a través. ¡Que no te vean! Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Qué quieres? ¡Rápido! Yorinobo Arasaka ha sido evacuado. ¿Qué coño está pasando ahí? No pinta nada. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Cuidado. A lo mejor no puedes vigilar si hace que ponte chocón. Entendido. Cuidado. Ponerme chingón, ¿significa que me puedo poner como yo quiera? Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. Me quiero agachar. No hay un montón de las habitaciones, ¿eh? Sí, despejado. Nada extraño fuera de los ojos. Bueno, las puertas de la terraza parecían dañadas. Pues vuelve a mirar. ¡Vamos! 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 Eh, mierda. 1C, 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 55. Vale. 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 Por favor, permanece en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en amar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo disparar! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo ponerme aquí algo de lo que he cogido! ¡Suscríbete al canal! Y mira, ¿necesito un mira para esto? Yo creo que no. Uno menos. Uno menos. ¡No! ¡Mierda! ¡A ver si ya se puso feo o no se puso feo. La cuestión es si se puso feo o no se puso feo. ¿Por qué tengo que hacer...? Vale, no se puso feo. Pero aún así vamos a poner el inventario... Esto con esto... Esto con esto... Esto con esto... Esto con esto... ¿Qué tal, Rudon? Vale, me da igual. Vamos a escanear esto... Vamos a escanear esto... Control de cámaras... Vale... Vale... Es E9... E9... 55... Y... ...no voy a poder... ¡Cago na mar! Va a fallar. Va a fallar No tengo 55 Vale, no puedo Se activar las cámaras ahora, tío Su madre He fallado aquí, ¿eh? Calma Vamos a ver Pueden verte 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 ¿Cómo que sobrecalentar otra vez? ¡Venga, hijos de la chingada! ¡Órale! ¡Vendemos que abrir los caminos! ¡No, no, no! ¡Ya me grito! ¡Podemos hacerlo, V! ¡Vamos! 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 ¡Caído el combate! ¡Buen tiro! Vale, inventario Tengo 105 balas Pero vamos a quitar Y vamos a poner La escopeta Ya está Dijimos Mierda, no he querido darle a curarme ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tengo la escopeta! ¡N obeco! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No tengo balas de esto Vamos a ver De esto tengo solo 50 balas Cago en amar Pues vamos a poner esta otra Espera Es que me da igual Voy a poner Me parece espectacular el juego, tío Vale A ver, espera Vamos a ver por aquí Por aquí no puedo entrar No puedo entrar ¿Qué pasa con la amenaza? ¿Qué pasa con la amenaza? Salirse de mi camino, pendejos Si me meto a esto Porque me obliga a 1C, BD No puedo 1C Y 1C ¿Qué pasa con la amenaza? Así de sencillo Eso le estaba dando yo Ah, que no tengo balas Estupendo ¿Quién está listo para la fiesta? ¿Quién está listo para la fiesta? A ver Si me tomo De la mochila Un... Algo No puedo ahora mismo Estupendo 47 balas Y dinerito No No rompáis mira Centrao A ver Sobre No 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 vamos a ver el inventario su fusil nuevo me da igual esto que es que solo tengo 35 balas tío, no me fastidies y si me quito esta mierda hacia me lo que haga, tengo que ir así vestido toda la misión como las desactivo a ver, inventario, mochila vamos a soltar mierdecillas soltar 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 todo recupera chicle soltar soltar cadenadero pensé que lo podría vender por más perfume que te den venga por qué no me deja estoy como en un modo coño claro no tengo que llegar hasta aquí no? pues ya está no sé por qué me hizo ir hasta ahí ya me he quedado sin balas a ver y el otro tal es que no tengo balas tío los otros son todos sus fusiles nada fuera pues sabes que te digo me la prefiero quitar vale tomar vientos tomar vientos me 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 es que ¡Está herido! Déjame coger el arma ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal botella? A ver, inventario Este arma que acabo de coger ¿Qué me estás contando? ¿Tengo balas o no tengo balas? Tengo balas Pero 51 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguro para sacar 150 años Y hoy Precisamente hoy Es como Un pinche chiste de vida No puedo guardar Calma, hombre Saldremos de esto Hey, díselo a Dark Tal vez seguiría viva Si no nos hubiéramos pasado de optimistas No Te desquites conmigo Pasará Lo que tenga que pasar ¿Y de inventario de granadas? ¿Qué tengo? Pegadoras Y de fragmentación Vamos a poner estas No sé cómo voy de vida No sé cómo voy de vida Joder, cuánto tardas en llegar Disparad ¿Cómo disparad? No, no No, no Es que claro No podía disparar con una escopeta A lo lejos, tío No Pero si me estaba curando, tío A ver Eh, un pincho con la autorización de seguridad Joder, vaya azarito, ¿no? Nuevo objeto ¿Y cómo me lo equipo, tío? Ese nuevo objeto Ese pedazo Ah, es esta ¿Qué pasa? Seguro Para Saka 150 años Y hoy Precisamente Es como Un pincho chiste Divido ¿Crees que esto tiene gracia? Pues Sí Puedes A ver, esta es la mejor pistola Sí, parece que sí Sí Tener el hígado jodido Tener el hígado jodido ¡Suscríbete! 1C, 55 1C E9 ¡No, no! ¡No! Cuando me di cuenta... Joder, es que mientras estoy ahí también me... Joder, la pena es tener que ver esta escena otra vez, tío La mierda es que me tengo que poner esto... Ah, mira, puedo... Vamos a poner... Ahora mismo me interesa esto... No, aniquilación... Vamos a poner... Lluvia de balas, venga Todo aquí... Y... Tu, 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 tu... Venga Vale Punto de habilidad... Pues vamos a poner reflejos... Vale, tomar vientos No me puedo quitar esto, ¿no? Sigo sin poder quitármelo... Vale Voy a omitir esto... Voy a omitir esto... Bueno, ¿qué chicas nos esperas? ¡Eh! ¡Bájate! ¡Eh! ¡Bájate! 1C 55 Salir de la interfaz... Vamos a curarnos... Una por aquí... Una por aquí... ¡Venga, hijos de la chingota! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Vamos a ponernos la pistola... Vamos a ponernos la pistola... Aguanta... Recargo... Unos bichos... Unos objetivos heridos... ¡Granadas! Voy a cambiar las granadas... No, cerradora no... De fragmentación... Tengo dos, pero bueno... Servirá... Venga... ¡FORT reports! ¡Inforada! ¡Desperad! Vale Buah, ahí me ha pillado pero durísimo Muerte, tío Malditos pendejos ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, me mata Malditos pendejos 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 Muy guapo, muy guapo Acuerdo de Confidencialidad Una Cubeta Esto nada Esto de aquí, ¿qué? Un pulito Ven, tío Este está muy tocado, ¿eh? Inventario Nos quedará una última tonda, ¿no? De gente que nos quiera matar Fusil de asalto Es que la ametralladora esta Bueno, por ahora vamos a dejar Estoy sangrando Cuando esto termine Te haré sobre tu bomba ¡Fuego! Ni idea Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo Mierda ¡No! 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 Cuidado ¿Qué? ¿Pero tengo que escanear este y qué? A ver, a ver, a ver, a ver... Es que no voy a poder con todos, tío... ¿Pero qué consigo con este coche? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no tengo balas, tío... No tengo balas, básicamente no tengo balas... Voy a ir a saco a meterme en el coche con la escopeta... ¡Vamos! ¡Cargáoslo! ¡De la main dispara! Bienvenidos de nuevo... Deje todos sus problemas... ¡Tendremos problemas si no arrancas de una puta vez! ¡De puta madre! Valoración del cliente anotada... ¿Y tú cómo lo llevas? ¡Excelente! Aunque nos están persiguiendo... ¡Llévala! ¡Vamos! ¡Cállate la main! ¡Modo de compaje activado! Mantenga la carga... ¡Cálmate! Barricada delante... ¡Aaah! ¡Vamos por mí! ¡Que fue lo que le pasó! La nave hostil enemiga nos ha fijado como blanco... ¡Déjamela a mí! ¡Ah! ¿Por qué no se ríde, nigga? ¡Ah! A ver, me estás diciendo que tengo demasiados objetos en mí. Vamos a tirar alguna pistolita de tal. Vale. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo qué sé. Hay más cositas. Esta. Esta. Vale. ¿Esto qué? Granada de rey. A ver, te dije que lo lograríamos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciencia al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty. ¡A tu madre! ¡A todos los que quieres! ¡Ya que no cierres los ojos! ¡Ya que no cierres los ojos! Misty. Lo sabía. Siempre sabe. Cuidado. ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¡No! ¡La madre! ¡Esto es la lluvia! ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¡No! ¿Qué? Los restos mortales del señor Welles, ¿dónde debo llevarlos? Por supuesto, entendido. El señor DeShaw lo espera en la habitación 204. Sí. Dime, ya termino. Nos vemos en primera división. Se despertó. Ah. Termino ya esta misión, me deja grabar y ya está. ¿Vale? ¿Eh? Nada, tranqui. A ver si me deja grabar. Ah, pues sí, creo que ya me dejó grabar. Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí. Creo que sí que me ha dejado grabar, ¿no? A ver. Confirmamos. Sí, me ha dejado guardar. Perfecto. Perfecto. Pues lo vamos a dejar por aquí. Termino... Termino esto mañana. Vamos a ver el inventario del personaje. No tengo más esto. Reputación 6. Vale, perfecto. Perfectísimo. Lo vamos a ir dejando por aquí hoy. Genial. A ver, pues casi dos horitas más del jueguito. Ha estado espectacular el capitulito de hoy. Y nada, ya nos acercamos a las 40 horas. Creo que son 25 horas de la historia principal. Y con las secundarias y demás te puedes perder cientos de horas. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a todo el mundo. ¡Hasta luego!